Mis queridos amigos de Ecocultura Televisión Comunitaria, bienvenidos a esta nueva edición, gracias por acompañarnos y por supuesto, sigan con nosotros que tenemos un montón de programas para compartir con todos ustedes. Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Nosotros siempre motivados por el reencuentro habitual en los fines de semana. En este caso, en un sábado de gloria, vamos a respetar el espíritu que se diría en las horas de esta tarde, este fin de semana y vamos a trasladar el sentimentalismo de las mejores canciones logradas en el género de música romántica. Hoy junto a Chordas, el team más vendido del mundo, el mayor show de animación y ritmo les va a acercar, y aquí tengo la lista para no olvidar título por título, Lionel Richie, canción premiada con estatuilla de oro el lunes pasado, Dímelo tú, dímelo a mí, también Dio Warwick con sus amigos de la canción para quienes sufren del síndrome de inmunodeficencia adquirida, que ya ha reunido un millón de dólares. Todo esto tendremos, pero comencemos de alguna manera motivándoles con esto que ahora ya va acá. Y es parte del sonido que tenemos preparado para ustedes. Lionel Richie, canción premiada con estatuilla de oro diciendo desde el sol de medianoche de esa película, en el mayor show que animación no se va a llamar. Esto parece que recién comienza y cómo ha comenzado. Nada más que súper estrella, pero la continuidad del trono romántico tiene ahora a un hombre que se ha ganado la popularidad. Román, fue líder de la educación Kunal Degas, la canción de Chicharri. Algo como compartir, recordar lo que pasó en el verano, hoy estamos en otoño y este es nuestro primer sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!